Gracias, muy buenas noches, muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de tú sí, tú no. Pero ¿dónde coño está Candela? ¡Hostia! Candela. Tiene que estar en el plató ya. Qué pesado. La quiero en el plató ya y en condiciones. Que te pasas por el baño y te refrescas. La decisión está en tus manos, querida Candela. ¡No! ¡N-O! ¿Cómo que no? ¿Pero qué coño haces? ¡Vámonos, vámonos! ¡Corte ya! Que un día para celebrar una alegría, un día celebrar una pena. Vamos a anunciar que Candela estará no temporada fuera por un rodaje y la mandamos a un centro de rehabilitación ya. ¡Eh! Muy buena la del desmayo, ¿eh? ¡Gracias! ¿A quién lo viste? Pues claro que lo vi. Viste trending topic dos días. ¡Esto! ¡Esto perreo! Tu madre lleva mucho tiempo sin descansar y tuvo una bajada de tensión. Una bajada de tensión. ¿No le das un beso a tu abuela? ¿Te ibas a rodar una película a Sevilla? Sí. Os quería presentar a una nueva compañera que va a estar con nosotros una temporada. ¿Puedes presentarte a tus compañeros? Soy Candela Nieto. ¿Algo más? ¿No se ve una famosa cada día y mucho menos aquí? Yo sé que los primeros días no son fáciles para nadie. Es que mi prima, que te levantes. Es que no te oigo. Que te levantes, amor. Las rutinas te ayudan a centrarte. ¿Y qué? Hay que hacer una pava así aquí. ¿A qué responsabilidades? Está en la sangre. Estoy mentira en esta familia. Mi nena, que se ha enterado que estoy aquí. Necesitas buscar. Papá ya no está. Ahora tenemos que salir adelante tú y yo solas. ¿Por qué no hacemos un talent show? La idea de que todo el mundo puede tener talento no me mola. Vale. Me juego mucho contigo, Candela. ¿Sabes cómo sé que vales? No bajaste la cabeza. Están más colgados con una campana clava. Me lo merezco. Candela Nieto. Esa nueva mujer que quieres ser, igual no funciona como la de antes.